Si me saqué el traje pero sin el vehículo Ah bueno, bueno Igual el vehículo regresa también El vehículo, sé que regresa así o sí El traje me imagino que también Pero no lo sé con seguridad Pero el vehículo sí regresa Barbie Justo me dijiste algo de lo que iba a hablar Justo Mira, es así Yo tengo, te muestro No sé, ¿dónde es que se ve? Acá Tengo 8,525 Estoy pensando seriamente Si gastarlos en esa skin Yo los estoy guardando para Fiona Pero yo creo que la skin me ganó Yo creo que voy a intentar sacarla Porque la quiero O sea, me gusta mucho Me gusta mucho el skin Que se pueda poner dorada ¿Dónde está? Acá Porque a mí me gustan mucho los caballeros del Zodíaco Y no sé, pero tiene esa onda para mí Tiene ese estilo de los caballeros del Zodíaco O sea, la caballera del Zodíaco en este caso Así la voy a llevar Así exactamente Me interesa muchísimo sacarla por eso Muchísimo Aparte, un compañero Zang la tiene Y yo dije, bueno, por ahí no es tan buena Y cuando lo vi en movimiento Se mueve esto acá No sé, serían como las alas Se mueven O sea, yo pensé que era estática Yo pensé, si es estática Que no se mueve así toda dura Y que no la saco Pero se mueve y todo O sea, tiene estilo encima Creo que voy a tirar por ella hoy Creo, pero no sé cuánto necesitaría Sí, sí, también Sí, bueno, igual Igual no sé La de carreras me gusta Pero sí, esta En comparación de las dos Esta me gusta más Hola, Jingward ¿Cómo estás, compa? Sí, Barbie Creo que voy a tirar por ella No tengo Bueno, tengo la skin esta Que fue la que regalaron Que me gusta Porque es original Porque no está en China Eso es lo que más me gusta de esta skin Que no está en China Pero esta otra Bueno, sí está Pero Pero nada Es demasiado bonita Aparte, el caballero del Zodíaco 100% A ver si tengo suerte Solo necesito esto Esto lo necesito No necesito nada más Todo lo demás Es prescindible para mí Bien, vamos a intentarlo Nunca tiré por una skin Esta es la primera vez Que tiro por una Espero Espero ganármela Tengo muy poco Sean dijo que necesitaba más Creo Pero ¡Hey, Henry! Sí, bro Regresamos Dice Yo Saqué a Fenrir Con una estrella Y ahora con una estrella No me quedaron cristales Pero no me arrepiento No, no Fenrir con una estrella Está rotísima Como ya habrás probado Así que Sí, sí Vale la pena Así que bueno Vamos a darle Vamos Jesus The Tower of Black Por favor Vamos ¡Ay, no! ¡No, bro! ¡Qué horror! No, no sale ¡Qué miedo! Nunca tiré por skins Nunca Uno Uno Dos ¡No! ¡780! Un tiro Y queda uno Todavía ¡Ay, no, no, no! ¡No, bro! Ya me metí Ya me metí hasta el fondo ¡Novecientos cincuenta! Un tiro Ahí quedó Fiona Sí, sí Olvídate Ya Fiona ya voló Me salió otra vez esto Nada Fue, vamos Rápido para que no duela ¡Sí! 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 ¡Qué agradable sujeto! ¡Ay, me duele el corazón! ¿Cuánto me costó? Como cuatro mil ¿Cuánto me costó? Como cuatro mil, ¿no? Cuatro O cinco ¿Cuánto tenía ocho mil? No, como cinco mil Me costó Uf Nada, F F y todo esto Acá no lo quiero Uf Mil seiscientos treinta Un tiro costaba Uf ¡Qué dolor! Me salió, gente Tengo skin La skin definitiva Tengo Ahí quedó Fiona Bien, vamos a Vamos a Voy a decorarla ¿Listo? Así que El stream se detiene En decoración Voy a Voy a Voy a cambiar el color Por supuesto Es bellísima Es súper bonita Y el cabello blanco Ok, claro Es el cabello De mi personaje Que no combina No, esta está genial A ver Busquemos la de mi signo Yo soy signo Leo ¿Ven? Acuario Azul Blanco y dorado Pisces Ah, no está el de Leo Creo Scorpio Sagitario Viga Ah, sí, Leo Es esta Dorado No había pensado Si tiraron o no Estoy feliz Tuve suerte Tuve suerte Mil seiscientos Me salió el próximo tiro Mil seiscientos Cristales negros Pudo haber sido Algo muy cruel Lo que iba a pasar No se lo recomiendo Que no le recomiendo Que tiren acá Es muy jodido O sea Un tiro más Me salía Mil seiscientos No sé El otro Cuánto salía No sé Dos Dos K No sé Bueno Gracias